y ahora qué vamos a hacer pues ya lo que nos queda que es picar los los controllers o sea el enrutado de los controladores con las acciones vamos a ir al programa cs que es recordáis que es donde teníamos este map que venía por defecto con la mínima ley pues lo vamos a quitar porque ahora vamos a picar los nuestros lo primero que vamos a hacer es un get de toda la vida que nos devuelva todos los libros que haya en el repo con lo que vamos a hacer el app map get vamos a mapear un método get y queremos decir primero la ruta que cuando vaya a api bugs lo que haga sea aquí es donde declararíamos el async y lo que le pasaríamos al controlador como como lo que quisiéramos inyectar cuando tú creabas un controlador y querías inyectar pues la forma de inyectar para poder dentro del cuerpo del método que vamos a implementar que pueda llamar a ese a ese contexto bueno en este caso vamos a pasar el contexto si quisiéramos pasarle un logger otro servicio o lo que quisiéramos entonces que queremos pasarle como como inyectarle a este método pues queremos pasarle el contexto vale y como esto va a ser simplemente un método sencillo que devuelva todo lo de todos los bugs lo que vamos a hacerlo es con una landa vale con lo que vamos a decirle que results que devuelva un ok aquí el await porque porque usamos el await porque hemos marcado este método como asíncrono entonces lo que estamos diciendo es que complete o sea que espere a que acabe la ejecución para liberar el hilo entonces que queremos acceder en el contexto de momento lo único que tenemos al book entity y tú list tú si pongo lo no tú list aquí tú list así que no lo veía y punto y coma que hemos hecho fíjate ya hemos hecho un mapeo un get que accediendo a esta url lo que hace es de forma asíncrona pasándole como inyectándole el contexto lo que hace es devolver lo que haya en el book entity en el get vale de momento si queréis vamos a ejecutar para que veáis que ahora en swagger aparece ese método pero ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear el put para poder crear libros y poder listarlos como podéis ver aquí se nos ha creado ya el apibux vale que de momento si lo ejecutamos no va a devolver nada vale no falla devuelve un 200 pero es que ahora mismo no hay nada en ningún libro almacenado bueno cerramos y seguimos el siguiente enrutado que vamos a crear es un post un map post un post post y como antes vamos a crearle la ruta api book porque porque vamos a crear un libro vale y aquí como antes vamos a hacerlo de forma sincrona y aquí lo que vamos a hacer es llamar al servicio que hemos creado vale como vamos a hacer esto pues sencillo por un lado vamos a pasar el book request book request con la request del post y por otro lado el book service que pasa que ya he creado alguno que se llama así vamos a ver book service bueno voy a ponerlo bien y ahora vemos que le pasa vale ah bueno lo que me dirá es book service bueno esto creamos aquí una landa y abrimos y cerramos paréntesis vale ya está no sé por qué se ponía en rojo la verdad vamos a ver y ahora creamos en el cuerpo en el mismo cuerpo una llamada al servicio que hemos creado anteriormente porque si lo hemos pasado por aquí por inyección al al propio al propio enrutado del minimal ip del que cree un libro y lo que vamos a hacer es pues create book es igual a await porque es un método asíncrono el nombre del servicio que lo hemos pasado book service por parámetro punto y como estamos referenciando a la interfaz eso era el contrato pues vamos a llamar a crear libro que se le pasaba a crear libro si vamos aquí al book service se le pasaba un book request por eso aquí le hemos pasado el book request y el book service con lo que porque le ha puesto este nombre y le pasamos esto por parámetro y que vamos a devolver vamos a devolver return results punto ok no como hemos creado lo que vamos a hacer es devolver un created David y pues yo que se devolver pues devolver esta cadena por ejemplo eueuuu books y como estamos montando una magic stream el created book que hemos creado created book punto ahí punto createbook.id porque le estamos devolviendo el método para luego si queremos llamarlo entonces esto y luego le pasamos como también respuesta el createbook ya tendríamos el post llamando a nuestro propio servicio vale vamos a probarlo ya está y vamos a hacer un post vamos a llamarle por ejemplo al libro vamos aquí el name ejemplo y sbn1234 le damos a execute y nos dice que 201 created y en el response como podéis tener tenemos el objeto la entidad que ha creado ahora sí que podemos llamar al get de la pbooks y hacer un execute y vemos que ha devuelto el objeto que acabamos de crear una cosa que debo decir para que si nunca habéis traído que habéis trabajado con in memory yo en el momento que cierre la ejecución del programa todo esto desaparece vale luego podemos hacer un ejemplo en otro vídeo con una sql light o algo que persista todas estas entidades pero de momento repito si yo ahora de hecho si yo ahora cierro la ejecución de este programa y le vuelvo a dar para que lo veáis vale para que no y hago un get no va a devolver nada tenerlo en cuenta vale no sea que salgáis locos por estas cosas bueno ya tenemos el get ya tenemos el post que nos haría falta para un CRUD pues nos haría falta un CRUD básico pues nos haría falta el PUT y nos haría falta el DELETE vale pues vamos a hacer el MAP DELETE lo mismo vamos a pasarle la ruta que queremos bueno como como lo estamos como lo estamos como lo estamos referenciando a la palabra BOOK pero realmente la acción que estamos haciendo es el DELETE no se van a pisar esta acción este en este endpoint y este porque este se llama a través de un GET y este se llama a través de un DELETE lo que sí que tenemos que pasarle es el parámetro del ID que queremos eliminar si lo pones así vale y vale ya estaría con lo que ahora vamos a hacer igual un ASINC se le va a pasar como parámetro el ID vaya está hoy ID y el contexto porque si no le pasamos bueno a ver INT ID y el contexto el API CONTEXT para poder con texto muy bien hacemos aquí nuestra lambda abrimos y cerramos corchetes que queremos hacer simplemente en el en el DELETE buscar el ID que nos acaban de pasar por por query string o sea por el enrutado del endpoint buscarlo borrarlo y materializarlo vale entonces vamos a ello primero vamos a buscar el libro BOOK aquí podríamos hacer unas tareas de validación de si el libro existe etc o sea una validación es un poco para devolver los los códigos de htm de los códigos de estado correctos pero bueno como esto son unos vídeos para ver el funcionamiento de minimal apis no vamos a entrar tampoco en eso en detalle vale asumo pues que sabéis hacerlo lo habéis visto anteriormente y si no pues tengo otros vídeos para donde hablo de todas esas cosas vale vamos a hacer un find async del ID que es lo que le ha pasado por no sé que acabo de hacer aquí así y lo que sí que podemos hacer es comprobarlos if book is null usar el el is y no el igual igual es más es más mejor y pues si es nulo vamos a hacer un return de results not found perfecto y si no es nulo pues lo que hacemos es en el context del book entity remove el book que hemos encontrado que hacemos después de de esto pues una wait del context save changes save changes async porque porque es un método asíncrono y por último devolvemos un results no content porque porque no tiene contenido simplemente ha hecho una acción y punto y coma ahora después vamos a picar el que nos queda y luego lo probamos todo por no perder el tiempo y por último que nos quedaría el put el put pues igual up map put no lo veo aquí más put lo mismo vamos a crear aquí la ruta api book vamos a pasarle como es asíncrono vamos a pasarle el en principio el ID de de la entidad a a modificar vamos a pasarle el bus request con la nueva entidad con los nuevos datos de la entidad con el update que guerra me está dando el intel licenso y por dios request que no quiero que me pongan nada vale y que más queremos pasar como en los casos anteriores pues el contexto vale creamos nuestra lambda el body y como hemos hecho antes de hecho vamos a copiar vamos a buscar el libro que tenemos que actualizar y aquí y aquí decimos por ejemplo if book que diga la request if la request que me han pasado punto name no es igual a null entonces cambiamos el book punto name por request name y lo mismo porque a veces estamos comprobando si nos están pasando un null pues igual no queremos cambiar ese ese valor y lo mismo con el ISBN aunque el ISBN recordar que era requerido en las validaciones que hemos puesto pero bueno vamos a decir que book ISBN es igual a request ISBN y punto y coma una vez que tenemos nuestra entidad que queremos hacer pues directamente context save changes y devolvemos la entidad modificada return results punto ok serían 200 y book que sería la entidad que hemos buscado y hemos modificado y ya estaría a ver que no le gusta aquí el punto y coma vale pues ya tendríamos nuestros endpoints picados vamos a poner aquí porque es muy habitual también crear que busque por un ID concreto vamos a mapear un get api book por ID vamos a buscar hacer un get por ID y aquí hacemos lo mismo un async y aquí simplemente le vamos a pasar el api context 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 y aquí vamos a pasarle pues como hemos hecho aquí vamos a buscar el find de vamos a buscar el libro que nos han pasado por el ID ah perdón aquí dentro también falta el ID perdón perdón vale el ya tendríamos el book y lo devolveríamos si no es nulo igual que hemos hecho antes if book no es igual a nul devuelves un results ok con el book y si no devuelves un results not found tal cual vale y aquí que me estás diciendo ah la coma madre mía vale ya está y aquí el punto y coma vale ya tendríamos un CRUD entero vale vamos a probarla y con esto ya cerraríamos un poco lo que es este vídeo en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos configurar minimal apis para poder inyectar loggers y autorizaciones y todo eso pero bueno en principio vale ya ahora con todas estas apis creadas pues vamos a ejecutarlas para ver que funciona perfectamente a ver que se me ha abierto en otra ventana y no lo vamos a ver vale primero vamos a crear un nuevo libro que se llama ejemplo y tiene el ISBN 11111 lo creamos vemos que lo ha devuelto bien vamos a ir a el get the books y nos ha devuelto el que hemos creado vamos a crear otro por ejemplo ejemplo dos en el cual el el ISBN es el 22222 ejecutamos y nos devuelve la entidad que ha creado y volvemos a ejecutar este endpoint ya nos devuelve el 1 y el 2 vamos a probar el que nos busca por un ID vamos a darle aquí y no lo he devuelto ahora lo vemos vale que igual no he devuelto el book ahora lo revisamos ahora vamos a probar el delete vamos a probar el delete del ID 1 vamos a ejecutar y dice que 204 vale eso es que eso es que lo ha hecho porque vamos a ejecutar otra vez el que devuelva todo y eliminado el ID 1 con lo que funciona y el put el pot y el put hay aquí y el put lo que le vamos a decir es que del ID 2 no creo que es el que nos ha quedado vivo si del ID 2 del ID 2 ahora va a ser ejemplo 3 y te vas a llamar 3 3 3 3 3 ejecutamos ha hecho un código 200 y os dais cuenta que el ID es el mismo pero ahora es ejemplo 3 3 3 3 3 3 con lo que lo ha hecho correctamente si le damos aquí execute tenemos el ID 2 ejemplo 3 y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 vale vamos a cerrar esto y hasta aquí el vídeo yo creo que ha quedado largo pero ha quedado bastante claro de cómo hemos creado el servicio la interfaz hemos inyectado hemos creado los enrutados hemos inyectado en el program el servicio con su interfaz hemos picado todos los enrutados para hacer un ejemplo entero con lo que yo creo que ha quedado bastante completo luego como digo en otros vídeos pues ampliaremos un poco más el que podemos hacer con Manimal Apples podemos incluso modificar este ejemplo para tirar de SQLite y que nos persistan los cambios y como poder crear un logger y crear pues eso autentificación y algunas cosas que seguramente os hagan falta pero bueno eso lo dejamos para otro vídeo que este como digo ya ha quedado bastante largo con lo que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego